Tómame en tus brazos Y embragame de amor Y llename sentidos de ti Pon tu boca pequeña dentro de la mía Y dame un beso sin fin Quítame el aliento de tanto amar y amar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho ese amor que aún le tengo Abrígame, consélame, libérame de ese sufrimiento Y hazme olvidarlo, por favor, hazme olvidarlo Hazme sentir que no es el hombre que soñé Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncalo de mi piel Y hazme olvidarlo para siempre Hazme olvidarlo Tiene el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro diésel Que se saca Hazme olvidarlo Con tu amor Con tu amor Y no me dejes pensar Y no me dejes pensar Echa fuera de mi pecho este amor que aún le tengo Abrígame, consélame, libérame de ese sufrimiento Y hazme olvidarlo Y hazme olvidarlo Y hazme olvidarlo, por favor, hazme olvidarlo Hazme sentir que no es el hombre que soñé Borra sus huellas de mi mente y de mi alma Arráncalo de mi piel Y hazme olvidarlo para siempre Hazme olvidarlo Tiene el vacío que dejó en mi corazón Un aguijón con otro diésel Que se saca Hazme olvidarlo Con tu amor Con tu amor Un aguijón con otro diésel Un aguijón con otro diésel